Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, precisamente, primero de octubre, celebramos en todo el Perú y en Ica, fundamentalmente donde estamos, el Día del Periodista. Este día de profunda reflexión, más de que celebración, estamos con un reconocido periodista de talla internacional, como es Carlos Caldasposo, un pequeño que saca lustre su apellido a su nombre y a su profesión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, estamos, podemos ver aquí, en lo que podríamos llamar el Museo de la Comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en lo correcto. ¿No? Y que te ha costado mucho tiempo ir recolectando, ir sumando parte de la historia que han captado estos lentes, estas grabaciones de la vida misma del país, ¿no? Un país ahora convulsionado, violento, corrupto. Y en este día, hemos decidido hacerte la entrevista porque representas, eres el ícono del periodismo en nuestro medio. Y por lo tanto, las reflexiones tuyas, concretas, cerebrales, nos harán un poco ponernos en pie de lo que realmente estamos viviendo en el periodismo local y nacional. Sí, bueno, para referirte al museo, es un trabajo de tres años con mi hermano. Es una búsqueda permanente de aquello que hemos utilizado. Somos nosotros una generación intermedia. Los equipos aquí, gran parte, lo hemos usado nosotros, ¿no? Esas grabadoras viejas, grandazas, con pilas, lo hemos usado. Y ahora estamos con unas digitales o simplemente con el celular o el móvil como lo que estás usando tú, ¿no? Bueno, yo creo que una de las condiciones básicas del periodista, lo decía ya Richard Kapuscinski, el periodista polaco, es ser una buena persona. Un buen profesional, un buen periodista no puede ser una mala persona y viceversa. Entonces, nutriéndose al periodista de una buena tabla axiológica. Ahora, ¿sobre qué valores estamos hablando? Yo creo que fundamental es el valor de la solidaridad, el valor de la propuesta, el valor de la mejora. De la verdad también, ¿no? De la verdad, de la objetividad. Y a partir de allí, evidentemente puede ser uno cualquier buen profesional, pero básicamente periodista. Y no porque estemos en ese día, sino sencillamente porque el periodista es un formador de la opinión pública. Gran parte de lo que sabe la persona, generalmente más del 70%, lo obtiene de los medios de comunicación. Y si el periodista no está formado o el periodista, a cambio de dar a conocer un aviso publicitario, sencillamente dar a conocer sus traumas, sus problemas psicológicos, lo vuelca esto a la población y crea un sistema de corrupción, un sistema de agresividad al cual, por supuesto, tenemos que contribuir a paliar, enfrentar. Creo que otra de las responsabilidades que tiene el periodista es la de, precisamente por ser líder de opinión, de hacer propuestas a una sociedad como la que vivimos ahora. Una sociedad como no es señalado en el prólogo, tan corrupta y tan violenta. Tenemos que nosotros hacer propuestas de mejora de lo que es el sistema democrático. Esto que estamos viviendo no es una democracia. Por más que se le quiera dibujar, por más que se le pretenda maquillar, somos una especie de amarreir internacional por todo lo que sucede aquí. Y no estoy hablando de los robos tal o cual, que estamos cotidianamente acostumbrados, sino estamos hablando de asesinatos de muerte de personas al cual no hay ninguna solución. Entonces, frente a esto, el periodista debe tener una propuesta social, una propuesta de construcción, de mejoramiento, fortalecimiento de la democracia, evidentemente pasando primero por él. ¿Pero qué hacemos? Por ejemplo, ICA está lleno de personas que toman un micrófono, que agarran una pluma, escriben, comentan y le hace mucho daño a la sociedad. Y entonces la pregunta es, ¿por qué permitir que estas personas tomen un micrófono, tomen una pluma y se erijan como periodistas? ¿Tú entiendes que periodismo es simplemente ir a las aulas universitarias, sacar un título y listo? No, no, en absoluto, hombre. Yo no creo que por hecho pasar por una universidad sea un buen comunicador social, un buen periodista, en absoluto, ¿no? Ahora el comunicador social también puede ser una persona muy bien informada, autodidacta, preocupada por la permanente actualización y puede ser mejor que un periodista que pase por las aulas. Hay siempre allí, por supuesto, excepciones en esas reglas, ¿no? La universidad no santifica ni mejora definitivamente al periodista, ¿no? Lo que creo es que el periodista, por su cuenta, tiene que preocuparse en que tiene que mejorar, en que tiene que actualizarse y que lo malo es que hay una caracterización del ejercicio periodístico, ¿no? No se puede ser odontólogo sencillamente porque te da la gana y empiezas a sacar las muelas. Tampoco ingeniero, tampoco abogado, tampoco médico, ¿no es cierto? Pero sí periodista, ¿pero por qué? Porque la constitución política de este país y de todos los países establece sus elementales principios que hay libertad de expresión, por lo tanto uno puede afrontar un medio de comunicación también, ¿no? Por otro lado, en un sistema democrático tan incompleto, tan injusto como este, se apela al periodista o al comunicador social para pedirle que arregle sus problemas. Los gremios periodísticos afilian y admiten a cualquier persona sencillamente porque también les pagan o porque también quieren tener representantes. Las instituciones del Estado invitan a los comunicadores sociales y le dan la patente de periodistas señalándole, señor periodista, venga a la conferencia de prensa, señor periodista, informe tal o cual cosa, porque están en pleno ejercicio de la carrera. Entonces hay un sinfín de factores que hace de que no solamente se vea que el periodista o la persona está comunicando y le parece bien lo que hace, tiene que ver también con toda la sociedad, ¿no? Esa es la punta de un iceberg. Bueno, en la parte final ya, cumpliéndonos con lo trazado, ¿qué mensaje final le dirías, primero, a los que ejercen hoy el día periodismo mal o bien y a la comunidad respecto a qué escuchar y a qué leer? Mira, igual que en cualquier otra carrera, aquel que no se preocupa por actualizarse, capacitarse, y no estoy hablando de la tecnologización de los medios de comunicación, que es vital también para nosotros, sino estoy hablando de, como has dicho tú al principio, la información no es conocimiento, la información es una parte de lo que debe ser el conocimiento, el conocimiento se obtiene a partir de la lectura de libros, el conocimiento se obtiene a parte de la necesidad de informarse permanentemente, y ese periodista está obligado, comprometido a hacer eso, para ser mejor persona, mejor periodista, y mejor formador de opinión, que es la que necesitamos todos, ¿no? ¿Y qué le dirías al público? Bueno, al público que escoja, que vea, que se identifique con tal o cual, siempre he dicho que para un periodista chicha y un público chicha, eso pasa también por dejar de llamar o darle representación de periodista a aquel que tiene un micrófono o a aquel que sale en un medio de comunicación, sino que escoja, que se ubique, que se sitúe, y que se identifique, comparando con otros lo que cree que debe ser la verdad. Bueno, un feliz día a ti y a todos.